Podría haber elegido un nombre un poco más discreto, como teoría del PAC o así, pero me gusta más contundente. Defiendo que la ideología política se le ofrece a las personas en paquetes que deben comprar completos. Y esta es una clave de comprensión. Habréis visto que pongo en rojo, en letra gruesa y subrayado las frases importantes, y muy especialmente aquellas cosas que considero que son incompatibles con la fe cristiana. Así, si una persona compra el paquete de izquierdas, sabrá que lleva incluidos los siguientes elementos. Una preferencia de lo público sobre lo privado, promoviendo para ello impuestos altos con los que financiar unos servicios sociales para todos. Un cierto socialismo, es decir, una aspiración a una justicia social más o menos igualitaria, a una estructura social en la que no haya grandes diferencias económicas. Igualmente, ser de izquierdas implica una adhesión a uno de los dos credos no religiosos, ateísmo o agnosticismo. Hay una batalla por la cultura con especial énfasis en el adoctrinamiento antirreligioso. Como veis, en rojo, en letra gruesa y subrayado. Suele presentarse además una curiosa paradoja. Una piadosa veneración por la diosa, entre comillas, democracia, compatible a la vez con un aprecio y admiración de dictaduras de izquierdas, entre comillas, es decir, comunistas, como Cuba, por ejemplo. Y también de los teóricos de esas dictaduras, como fueron Marx y Lenin. En la inevitable tensión entre trabajadores y empresarios, la persona de izquierdas dará siempre prioridad a los intereses de los trabajadores. Otra cosa puesta en rojo y en letra gruesa, aborto libre. En los últimos años, los defensores de este paquete han incluido artículos que antes no estaban, como ecologismo y feminismo. Por otro lado, para comprar este paquete hay que ser, entre comillas, solidario. Es decir, no dar prioridad absoluta a los intereses personales sobre los intereses colectivos. Lo que se traduce, por ejemplo, en admitir impuestos altos para financiar servicios sociales. La persona de izquierdas buscará también que haya un salario mínimo lo más alto posible y una jornada laboral lo más baja, lo más comprimido posible. El salario se considera aquí un derecho, no un gasto de empresa. En el paquete derecha, por el contrario, se incluye lo siguiente. Una prioridad de lo privado sobre lo público. Englobando esta mentalidad con un término confuso y con diferentes significados. El término liberalismo. Un aprecio a la iniciativa privada para la generación de riqueza. Y una visión profundamente materialista. Pero no en el sentido filosófico, como en el caso de la izquierda, sino porque fijan casi toda su atención en la economía. Por otro lado, hay un respeto, al menos teórico, a la libertad religiosa, pero sin defenderla activamente. Dejan hacer a la izquierda cuando impone su cosmovisión antirreligiosa en la educación, en la cultura y en los medios de comunicación. Pueden albergar en algunos casos algunas corrientes vinculadas a iglesias, como en el caso de América, las iglesias pentecostales. Pero normalmente en este paquete no va incluida vinculación a ningún credo concreto. Hay en este paquete una veneración por la democracia. Pero en este caso, en la derecha, nadie se atreve a mostrar aprecio por dictaduras de derechas, como la de Franco o la de Pinochet. En la inevitable tensión entre trabajadores y empresarios, mostrarán siempre preferencia, más o menos disimulada, por los intereses de estos últimos. Intereses personales y familiares, siempre por delante de los intereses sociales. La palabra caridad, o la versión progre, solidaridad, no está entre sus preferidas. Desconfianza hacia los inmigrantes. No se trata sólo de abordar los problemas que la inmigración trae a los países receptores, es que hay una actitud de fondo, en la que está ausente toda caridad, toda empatía, o al menos hay muy poca, y que se retrata muy bien en la famosa frase de Donald Trump, honestamente no me importa México. Realmente no me importa México. Salario mínimo contenido o inexistente. Jornada laboral sin límites. Si la ley lo permite, claro. Se piensa en el salario más como un gasto de empresa que como un derecho del trabajador. Se defiende el derecho a prosperar, es decir, a hacerse rico, incluso en medio de la pobreza ajena. La actitud de lo mío es mío y que nadie me lo quite, y que se manifiesta con claridad en los muros anti-inmigrantes, o en el deseo de pagar los menos impuestos posibles, a toda costa, pagar cuanto menos sea posible en impuestos. La clave está en la actitud, una actitud caretativa o una actitud egoísta. Esto hay que elegir. Escaso interés cuando no hostilidad al ecologismo. No se promueve el feminismo, pero se cuidan mucho de que les puedan tildar de machistas o antifeministas. Son igualmente abortistas, excepto los sectores minoritarios vinculados a iglesias, como los pentecostales en los Estados Unidos. Y con respecto a la derecha, no hay problemas en lo referente a la batalla cultural, porque no participan en ella. Dan por bueno lo que diga la izquierda. El expresidente Rajoy lo explicó muy bien. No me voy a distraer de lo más importante, es decir, de la economía. Bueno, un repaso a las frases que he puesto subrayadas y en rojo nos deja un panorama de perplejidad. ¿No podemos adherirnos entonces los cristianos a ninguna corriente política sin que se traicionen elementos fundamentales de nuestra fe? Pues me atrevo a afirmar de forma contundente que es así. Es así. Al menos las que se muestran en el momento presente. Pero tengo que mostraros tres fotos de líderes políticos del pasado a cuyos proyectos no solo podríamos unirnos, sino que deberíamos unirnos. Gandhi, Martin Luther King y Desmond Tutu. Pero no quiero terminar este vídeo sin referirme a una esperanza que tengo. Es pronto para confirmarla. Pero la estoy siguiendo con la mayor atención. Si os ha gustado este vídeo y queréis ayudarnos a promocionarlo, podéis hacerlo dando a me gusta, suscribiéndoos y dejándonos algún comentario aquí abajo porque de esa manera YouTube lo presentará a mucha más gente. Muchas gracias y hasta pronto.